Muy buenas gente, yo soy Gavisero y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Creativo Y chicos, hoy estamos aquí con Ernie y Gavisile ¿Qué tal estáis compañeros? ¿Qué pasa, barra? Hoy vamos a hacer un slide imposible Como en los viejos tiempos, ¿os acordáis? Bueno, viejos y no tan viejos como... Viejos y no tan viejos como el código Gavisero en la tienda de Fortnite Que si os lo ponéis, os tocará la lotería Y además de eso, tendréis una moto tan chulona como esta Mira, Ernie A ver qué moto Toma, qué moto tan chula y qué grande es Que te atropello, Ernie, que te atropello Es súper grande la boquita, niño Que te atropello, Ernie Niño, vuélvete a colegio Ven, Ernie, ven Que te levanto Que me dejéis en paz Mira cómo corre, mira cómo derrapa mi moto, Ernie Que por cierto, es la moto de Deadpool Que el otro día entré en la tienda y me encontré con esto ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Vamos a ver qué es lo que ha metido Esto os lo tenéis que comprar Importante Con el código Jesús Serón En la tienda de Fortnite Que a veces se desactiva Fijaos Jesús Serón Lo ponéis así Y listo El gesto de la botella tiene que caer O sea, me parece una locura Ernie, que te levanto, loco Que te levanto Me voy a mi barco A ver, chicos ¿Cuántos likes para más slides imposibles? ¡5.000 likes en la primera hora! 5.000 likes en la primera hora, chicos Para que haya más slides En la primera hora Estaré vigilando, eh Os lo estaré viniendo, eh Ya sabéis 5.000 likes en la primera hora Y poner el código Jesús Serón ¿Cuánta gente tiene que activar el código Jesús Serón? ¡Hoy, Ernie! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡En 1.300! ¡1.300 personas! Vale, hoy 1.300 personas No llegamos ni de broma ¡Pero! ¡Vamos a darle! La verdad es que hemos perdido demasiado tiempo Simplemente ahí Pero es que lo voy a pasar a la primera, eh Ernie Ernie, rata Bueno, a la primera No puedes pasar Soy una manera humana Os voy a enseñar cómo se pasa Se pasa así, chicos Ernie, nivel 1 Ernie, nivel 1 Ernie, nivel 1 Ernie ha llegado Ernie ha llegado Ernie ha llegado ¡Jesús ha llegado! ¡Jesús ha llegado! ¡Jesús ha llegado! ¡Vamos, Arcile! ¡Vamos, Arcile! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡No, Jesús! ¡No! Le iba a dejar hueco ¡Cuidado, Arcile! ¡Cuidado! ¡Ostras, tú! ¡Va! Me ha hecho con tu culo, Arcile Que me ha hecho con el culo, Arcile Que tiene el culo, vamos Como un cebollo tiene el culo Aquí pone el creador del mapa Que es nivel medio Medio, eh No está mal Está guapo, Tato Isi Está flama Está flama Ojo que lo hago, eh Está guapo, eh El slide, imposible ¡Que lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Uuuu! Ya sé lo que pasa, Arcile Se te ha desactivado el código que te hicieron Porque cada semana tenéis que activarlo Aunque se desactive cada dos Activarlo cada semana Así, seguro que siempre lo tenéis De esa manera, no se os caerá una escalera encima ¿Cómo que una escalera encima? Que si no lo pones, se te cae una escalera encima Y a mí, no me gustaría O sea, has amenazado a la gente Continuarle una escalera ¡No! ¡Vamos, Ernie! ¡Esto es la curiosidad, chaval! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Tame la mano! ¡Repunción! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, Ernie! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Al tronco! ¡Al tronco ese! Hace grande temprano y hace un reto Si se llega como a 15.000 o 16.000 Código de creador Tinta el pelo de rosa Yo también, ¿eh? ¡Arcile! ¡Amigo mío! ¡Vamos, Arcile! ¡Vamos! No me lo creo No me lo creo ¡Vamos, Ernie! ¡Vamos! Mira a Arcile con su moto, ¿eh? ¿Cómo se nota que la he comprado con el código Jesús de López? Adiós, chicos Adiós, Ernie ¡Eh! ¡Mundo de desierto! Esto es difícil ¿Seguro? A mí Cuanto más difícil Mejor ¿Sí? Uy A mí no, ¿eh? A mí tampoco Quizás Depende de la dificultad ¡Medallita! He hecho solamente dos saltos Estrellitas ¡Ah, ya voy! ¡Uh! ¡Medallita! ¡Ay, Dios! ¡No! Ahora os pillaré, chavales Lo tengo clarísimo Sí, claro, Ernie ¿Y qué más, Ernie? ¡No! ¡A punto! ¡Ay, el último! ¡El último! ¡No, tío! ¡No llego! ¡No llego al último! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No llego, tío! ¡A ver, voy! Bueno, 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 bueno Sígueme a Estela, Ernie Bueno, bueno, bueno Tu Estela la he seguido mal Porque era mi primera vez Bueno, bien Ya la hacemos bien ¡No, Ernie, tira! Venga, te tiran ¡Lo tengo! ¡No! Tú eres importantísimo Para nosotros ¡Ay! Me choco con la cabeza ¿Pero qué le pasa a mi persona? ¡Ah! ¿Vale? ¡Ah! ¡No! Me has puesto súper nervioso ¿Qué haces? Asqueroso ¡Quita! He abierto el inventario Sin querer ¡Uy! ¡Perdón! ¡Vamos! Te he dejado pasar, ¿eh? Te he dejado pasar ¡Qué sucio! Es que me da una rabia Que se queda ahí Es que no sé qué hacer Cuando le veo Venga, ahora no estoy yo delante Ahora también, Ernie Ahora también Ahora también he estado al barrio ¡Qué mierda! ¡Soy intentado! ¡Soy intentado! ¡Que nada, asqueroso! ¿Qué viste? ¿Cómo he estado a la vuelta? ¡La rata! Hombre, no ¿Por qué no me ha saltado? Bueno, bueno, bueno ¿Cuántos niveles? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hombre, lo tengo! ¡10 niveles! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¿Ya por dónde vas? Difficultad Talk Dude ¿Qué es Talk Dude, loco? ¡Es un tío chungo! Tío de barrio Como Lerny Bueno, Lerny es de barrio, sí De barrio, sí ¿Qué dice el otro, tú? A ver, yo mientras voy Practicando el Talk Dude, ¿vale? A ver qué tal es ¡Ah! ¡Dudea! ¡Ah! Bueno, los saltos Son al pixel ¡Molto complicato! Es que es muy difícil Es al pixel, loco Es al pixel cada salto Yo te animo, Ernie Recuerda Código Jesús Serón En la tienda de Fortnite Y todo lo harás posible Pero que no Que te llevas para el otro lado Es imposible Ya lo hago yo por ti Y así no tendrás más sufrimiento Tú lárgate Porque lo mismo el código Jesús Serón Se te ha desactivado a ti Eso va a ser, ¿eh? Jesús Ya Yo creo que sí Que es eso Me cago en la leche Me cago en la leche No, esto no hay quien se lo pase Mira al Ernie ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado, Jesús! ¡Me lo he pasado! ¡Madre mía, Ernie! Así decirte lo del código Y hacerlo, ¿eh? Me lo he pasado ¿Has visto? El código Jesús Serón ¿Buena? Como se nota Que te enseñé yo De pequeño ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! Hay que agastarse y saltar ¡Qué tramoso! ¡Qué traba! ¡Noooo! ¡Lo tenía, tío! ¡Lo tenía! Parecemos una manada de lobos Me ha quedado en el saliente ese, tío ¡Es mi rata! Me aparece y se va a ver Yo me voy a ir ahora esperando ¡Homeno! ¡Homeno! ¡Homeno, qué! ¡El maldito saliente, tío! Vale Es derecha, medio Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Ya está Es mío, es mío, es mío Lo tengo ya, ¿eh? ¡Qué asco! ¿Por qué no me salta? Mira Mira, mira, mira ¡Oh! Casi, tío Mírame a la cara Y dime que me amas ¡Te amo, bebé! Se la ha pasado ¿Te la has pasado? ¡Te lo dije! ¡Vamooo! Ahora, es que hay otro nivel Don't fall now ¿Te imaginas que te caes aquí? Este tío es mega surdo ¿Te imaginas que te caes ahí? Te voy a ir al principio Imagínate, ¿eh? Imagínate que lo haces ¡Sí! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Vamos ahí! ¡Qué guapo, tío! La verdad El slide este Estaba guapísimo, ¿eh? Muy lindo él Muy lindo Por cierto, tío Aquí hay un montón de nombres Y no está el mío, tío ¿Por qué? Porque es muchas veces ¿Ha jugado este mapa? Tío, no está el mío ¡Hala, el de la arcina y si está! Sí, claro ¿Y el mío, no? El de Lerni Enri, aquí pone Enri Perviente ¡Di, di! Pues chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya volado un montonato Reventar el botón de like Suscribiros Marcar la campanita, gente Que no sé si notifica o no notifica Pero bueno, tú marcala Que creo que le han puesto un nuevo sonido Suena clon, 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 clon Así que gente Marcar la campanita Seguinos a todos en nuestras páginas de Facebook Y ahora sí que sí Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau! Por favor A ver, ¿qué pasa si cojo la moneda? ¿Se acaba el mapa? Pues no No se acaba ¡Ah, sí! ¡Chau! ¡Chau!